Hola, gracias por tu pregunta y bienvenidos a mi canal Buscadores. Soy Ruimán García, analista minárquico de defensa. 250 misiles Taurus, disuasión estratégica para España. El 18 de marzo del 2022, a instancias del Palacio Real de Marruecos, la agencia de noticias marroquí Map News publicó fragmentos de una carta que el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, escribió al rey de Marruecos, Mohamed VI, en donde asume la propuesta de autonomía marroquí para el Sahara Occidental, territorio del que España es potencia administradora según el mandato de las Naciones Unidas. Nuestro país, desde su retirada del Sahara Occidental, siempre había adoptado una postura de neutralidad en el conflicto entre el Frente Polisario y Marruecos, apostando por el derecho de autodeterminación de los pueblos y por un referéndum para que los saharauis puedan decidir si desean formar parte de Marruecos o ser una nación independiente. Pero por H o por B, como dice la expresión, nunca se ha podido llegar a un acuerdo y las arenas del Sahara están empapadas de la sangre de marroquíes y saharauis en una guerra sin fin. Por ello, Estados Unidos, Israel y Francia, países aliados de Marruecos, han presionado a España para que cambie de parecer, aprovechando los problemas internos de nuestro país y la coyuntura internacional debido a la invasión rusa de Ucrania, que ha afectado al orden internacional vigente. Y han tenido éxito en su objetivo con el perjuicio que ello supone a los intereses nacionales, porque el viraje del Ejecutivo Español en una cuestión tan importante como la del Sahara Occidental, cuyo control marroquí amenaza directamente a Canarias, ha suscitado las críticas y el escepticismo de la oposición y de sus socios de coalición, por contravenir las bases del derecho internacional, que inciden en que la resolución del conflicto tiene que ajustarse en el marco de un referéndum de autodeterminación. Pero más contundente ha sido la reacción de Argelia, el principal aliado del Frente Polisario en su lucha por la independencia y amiga de España, que desairada ante el apoyo español a Marruecos, su principal enemigo, ha decidido en represalia suspender las repatriaciones de irregulares argelinos en nuestro país, reducir el número de vuelos de líneas aéreas entre España y Argelia y posiblemente, según afirmó Sonatrach, incrementar los precios del gas argelino hacia España, con el costo que ello supone para nuestra hacienda pública. Además peligra la renovación del contrato de gas y petróleo vigente hasta el año 2030 y aunque es mucho tiempo, Argelia ha demostrado ser un país que no olvida las ofensas. De esta forma hemos perdido a nuestro principal aliado en el Magreb, que hacía de contrapeso a Marruecos, a cambio de apoyar a la monarquía alagüita, que sigue reivindicando territorios españoles como Ceuta, Melilla y Canarias, ya que la cesión española en el asunto del Sáhara ha dado alas a su expansión, que aunque se detendrá posiblemente por unos años, volverán a la carga aprovechando las debilidades internas que sufre de manera intermitente España. Por ello, ahora tenemos dos rivales en el Magreb en vez de uno, siendo Argelia una de las potencias militares más poderosas del continente, por lo que nuestra soberanía nacional se encuentra en mayor peligro que nunca. Entonces, necesitamos disuasión estratégica para evitar un ataque de Marruecos y Argelia en el futuro. ¿Y cómo podemos conseguir este objetivo? Pues mediante la adquisición de 250 misiles Taurus de la compañía Taurus Systems, conformada por MBDA Deutschland de Alemania y Subdynamics AB de Suecia. En la actualidad España dispone de 39 de estos misiles operativos en manos del ejército de la ira española, que pueden ser lanzados desde nuestros EF-18 Hornet contra cualquier adversario que ose amenazar la soberanía de España. El Taurus KEPD-350 dispone de las siguientes características técnicas y operativas que voy a mencionar a continuación. Sus dimensiones son de 5 metros de largo, diámetro de 1,015 metros y peso de 1.400 kilogramos según los datos proporcionados por el fabricante. Tiene un alcance máximo de 500 kilómetros y alcanza una velocidad máxima de 0,9 match gracias a su planta propulsora que consta de un motor Williams P8315. Cabeza de guerra Mephisto de 481 kilogramos, diseñada para su uso contra objetivos protegidos por búnkeres y otro sistema de defensa, ya que es una ojiva penetradora multi-efecto, empleando energía cinética en cuatro fases para romper la defensa del objetivo y detonar su carga explosiva. Tiene un sistema de navegación triple basado en navegación inercial por sus siglas IMS, GPS con capacidad de recibir y procesar señales en frecuencias CA de uso comercial y PY de uso militar, al igual que sistema de navegación por referencia del terreno y basado en imágenes. Esto le concede una elevada precisión, pudiendo colarse incluso por una ventana. Vuelo a baja cota alrededor de 30 metros, lo que dificulta su detección por los enemigos. También puede cambiar de trayectoria en caso necesario gracias al sistema FASS de la española CENER. Dispone de resistencia a contramedidas electrónicas gracias a su módulo anti-gaming y gas y su costo aproximado es de 900.000 euros. Alemania tiene 600 de estos misiles y Corea del Sur dispone de 260 de ellos en la actualidad. Ahora, tras ver sus atributos me dirás, pero Ruimán, los Taurus son un arma muy poderosa, ¿para qué necesitamos más? Yo les voy a explicar el porqué. En primer lugar porque en caso de guerra con Marruecos no tenemos el número de misiles suficientes para destruir todas las infraestructuras estratégicas de la monarquía laguita en un ataque devastador, como por ejemplo las bases navales de Tanger y Alcazar Seguir y las bases aéreas de Megnes y Sidi Slimane, al igual que la futura base militar de Dalha, entre otras, por lo que necesitamos tener más Taurus para destruir todos estos blancos. En el caso de Argelia, que dispone de sistemas A2AD, gracias a su eficaz defensa antiaérea con las baterías S300 y S400 y también dispositivos de guerra electrónica, esto provocaría tener que lanzar un mayor número de Taurus para destruir parte del operativo bélico argelino, mucho más potente que el marroquí, incluyendo su magnosquilo, comisías de crucero Calip y numerosas instalaciones militares. El segundo punto es que a pesar de su precisión y sigilo, el Taurus, al volar a baja cota y a velocidad subsónica, puede ser interceptado con facilidad si es detectado por sistemas antiaéreos adversarios, por lo que necesitamos lanzar 100 de misiles para asegurar que la mayoría impacten al blanco, especialmente en caso argelino, que disponen de una defensa antiaérea mucho más poderosa que su vecino a la Huita. Y el tercer aspecto es que para sacar rendimiento a los Taurus, KEPD-350 tiene que actuar en conjunto con descarga de artillería y ataques navales de armas españolas para saturar las defensas enemigas en un ataque coordinado y si ya con 250 es difícil sobrepasar la defensa enemiga, con 39 es claramente inviable. Y por último nos proporcionaría mayor capacidad estratégica en el marco de las misiones internacionales en las que participa España, ganando influencia en este tipo de operaciones que a nivel político, si el ejecutivo sabe sacarles rédito, pueden ser muy beneficiosas. Pero claro, el planteamiento que hacemos en el canal de tener 250 misiles Taurus tiene un problema, que el CLAEX no ha proporcionado la certificación para lanzar estos misiles Taurus KEPD-350 a nuestro Seurofighter Tifón, por lo que se dificultaría lanzar una ofensiva masiva con un centenar de misiles solo con nuestros F-18. Por otro lado, otro inconveniente sería la escasa inversión en defensa, pero si una inyección económica en esta área, como se ha proclamado por parte del gobierno, es un gasto que se podría afrontar, máxime con el temor que inspiran estos misiles a nuestros adversarios. Una opción que podría valorarse también es adquirir una versión del Taurus que pueda ser lanzada desde tierra, proyecto que se presentó a Corea del Sur en la feria ADEX-2015. En conclusión, disponer de 250 misiles Taurus otorgaría a España la tan ansiada disociación estratégica, siempre claro que haya voluntad política para emplearlos en caso de ataque contra la nación. ¿Qué te parecería entonces disponer de 250 misiles Taurus? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo. Hasta aquí la respuesta de la pregunta de hoy, por favor haz tu comentario y comparte en redes sociales para que más personas puedan disfrutar de este vídeo y dejar su opinión. Hasta la próxima pregunta, buscadores.